Bueno, ya está llenazo el estadio. ¿Quién va a ganar en la Eurocopa? Aunque ya sé que Juanma os ha preguntado. Simplemente el que va a ganar, ¿eh? No os pregunto ni dónde llega España ni nada de eso. ¿Maldini? Alemania. Yo me dije ayer Alemania y me saco de ahí, ¿eh? Ya te he oído, ya te he oído. Porque no se llevan bien. Yo creo que no hay más. No hay ni abajo. No sé. Bueno. ¿Oás? Yo espero que los que se lleven fatal y se insulten y gane el partido. Yo quiero que gane Holanda para ver a Ronald. No, no, no. A Koeman. A Koeman. ¿Cómo era aquello? Ya está provocando. Esto es lo que hay, Koeman, ¿verdad? Dirigiendo grandes amenazas a la porta. Cañete, ¿tú quién va a ganar? Yo creo que si gana Koeman sería una sorpresa para el fútbol mundial, ¿no? Hoy tanto que sería una sorpresa. Pero no por el equipo que tiene, sino por la categoría, ¿no? Por la calidad del entrenador. Yo digo que Le France, que tengo otro buen amigo de entrenador. Millán. Estoy con Maldini, Alemania. Alemania. ¿Y Pedrito? Pues mira, como la Eurocopa es un torneo dado a las sorpresas. Le voy a dar campeona a Croacia, que nunca la veo campeona del mundo, pero la puedo ver campeona de Europa. ¿Has suscrito ya al canal de Tiempo de Juego? Pues suscríbete. Ahora te voy a dejar con un par de vídeos. Uno aquí y uno aquí.